Las alumnas realizan en forma grupal trabajos sobre las temáticas que hemos estado viendo teóricamente durante el año. Entonces, hoy en base a la película Lugares Comunes, ellas estuvieron analizando el tema Ansiedad y Soledad. El objetivo es, sobre todo, que en forma grupal se realice un abordaje de las temáticas de todo el año. Entonces, sobre todo, es muy interesante porque al conformar el grupo tienen que participar, digamos, que es una cuestión que nosotros vemos en los adultos mayores, por ahí como una tendencia hacia lo individualismo, digamos. Entonces, este trabajo grupal permite un intercambio con las otras alumnas y, finalmente, las conclusiones, que son conclusiones de todo el grupo, digamos. Durante el año, este año, tomamos la temática que, sobre todo, es en base a lo que ellos, al principio de año, tomamos cuáles son las inquietudes o el deseo de las alumnas. Entonces, estuvimos viendo la caracterización de esta etapa evolutiva que llamamos adultos mayores, que sería a partir de alrededor de los 60, 65 años. Entonces, estuvimos viendo cuáles son las vicisitudes, digamos, o qué es lo esperable en esta edad. Entonces, estuvimos viendo la cuestión de la familia, cómo con el envejecimiento viene un corrimiento de lo que es la familia. Entonces, esta es una temática que aparece mucho. Tomamos la temática del amor, es decir, si es posible o cuál es la cuestión de los vínculos, sobre todo, tratando de elaborar la pérdida de muchos vínculos, porque justamente aparece la desaparición de las personas de su edad. Y este año, logramos abordar también el tema de la muerte, que aunque la muerte no tenga representación simbólica posible, sí, digamos, estuvimos reflexionando sobre cuál es nuestra posición. Es decir, ellas mismas explican que el PEI-1 ha sido un espacio realmente con un valor para ellas muy grande, porque les ha permitido el contacto con otras personas, los vínculos, y esta cuestión que ellas también valoran mucho, que es el poder aprender, ¿no? El poder aprender, reflexionar. Y la verdad que es sorprendente cómo aparece todo un trabajo intelectual y una posibilidad de pensar, reflexionar, unir con otras temáticas. Así que la verdad que ha sido una experiencia interesante.